Y vamos con el siguiente tema que se da a raíz del último crimen que se cometió allá en la zona de la Plaza Península en Tijuana. Hay que recordar que se dio una riña que culminó con una muerte. Hay una persona detenida. Luego también en la Plaza de la Tecnología en la zona centro se da otro incidente. Y con los múltiples casos que se han documentado durante el año, donde están relacionados centros nocturnos y antros donde se cometen crímenes, esto es lo que dice la gobernadora de qué se tiene que hacer o qué se puede hacer como una medida para tratar de reducir esta incidencia. Nosotros como Secretaría estamos apoyando o ayudando con los ayuntamientos. Son los municipios quienes determinan los horarios. Hoy en el Consejo Estatal volvimos a plantear en la mesa a todos los ayuntamientos el hecho de que analicen la reducción de horarios. Que sí, efectivamente, no resuelve el problema, pero ayuda, en parte. Hay que ver a qué hora sucedió este enfrentamiento que tú comentas en Tijuana, en Plaza Península, muy lamentable, por cierto, donde ya hay un detenido. Y revisar los contextos en los cuales se dan ese tipo de situaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando en coordinación con los ayuntamientos. Pedir también, solicitar muy respetuosamente a todos los dueños de ese tipo de lugares a que se acerquen tanto al ayuntamiento como al Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado, con la finalidad de fortalecer las medidas de protección para todos los que visiten estos lugares. Estos lugares y la noche es de los ciudadanos y deben de salir tranquilos a disfrutarla. El problema que la noche es, quienes son dueños de la noche son los barciandos. Y no lo han dejado muy claro, entiendo el planteamiento de la gobernadora, no deben de ser ellos, deben de ser los propios ciudadanos y ese es el pronunciamiento que le hemos dado acá. Desde el Gobierno del Estado, pues se ha hecho lo posible para que así sea. El problema acá son los ayuntamientos, los gobiernos municipales, quienes no les interesa realmente tomar las riendas en el asunto. Sí hay una disminución, aunque no lo quieran aceptar, hay una disminución en accidentes, hay un impacto positivo en favor de la ciudadanía, el que se mantengan cerrados los antros o en una restricción de horas y que además no solamente eso, sino que no les vale no las extras. Porque, de hecho, eso empezó con la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, si mal no recuerdo, esta segunda administración fue muy cuestionada en su momento precisamente por las consecuencias que esto pudiera generar. En ese entonces se abrían o cerraban los antros más bien a las 3 de la mañana, poco antes, 15 minutos antes, cerraban la barra para que ya no se pudiera consumir absolutamente nada de alcohol. Esto es una de las propuestas, evidentemente es insuficiente, el tema de cerrar los antros a una hora más prudente no resuelve el problema que es mucho más grave, ¿no? ¿Qué tiene que ver con delincuencia organizada? ¿Qué tiene que ver con el consumo de alcohol de manera desmedida? Son cuestiones mucho más profundas, pero es, digamos, un pequeño esfuerzo o el primer paso. Ahora, ¿qué están haciendo los bares y antros con las medidas de protección que ya se les están imponiendo y que no han querido acatar y que cada vez es menor el plazo y que pues todo parece indicar que van a arrancar incumpliendo con las medidas de protección principalmente en los antros, ¿no? No les interesa, en lo más mínimo les interesa. Y también el secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que es el que tendría que salir al quita, empezar a buscar a los centros nocturnos, a tratar de ponerlos en regla y revisar porque ellos son los que se van a encargar de regular, pero pues ya sabemos que como dijo Eva María Vázquez, ¿no? La exdiputada es inexistente, ¿no? No existe el secretario. No se le ve ni como medida de presión en estos lugares, ¿no? Tendrá que estar yendo porque el tema más importante son las cámaras y lo más importante en temas de reglamento, bueno, de la operatividad es que estén conectadas a C4 o que C4 tenga intervención en las mismas por unas medidas de seguridad o por intervención de otra manera, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con el...